Los perros pueden sufrir de varias enfermedades de la piel que causan dolor, picazón e inflamación. Conoce algunos síntomas comunes, además de formas de ayudar a la salud del pelaje y la piel de tu perro. Dependiendo de la raza de tu perro, la edad y una serie de factores genéticos, es posible que descubras que es propenso a las enfermedades de la piel. Existen varias maneras simples en las que puedes ayudar a la recuperación de tu perro, además de evitar problemas en el futuro. ¿Qué es lo que importa sobre la piel de tu perro? La piel de un perro actúa como una barrera entre los órganos, los músculos, el esqueleto y su entorno. Es el órgano más grande de su cuerpo y, si se incluye el pelo, representa alrededor del 12% de su peso corporal total. Ofrece una protección vital contra los parásitos, almacena grasas, aguas y vitaminas y alberga terminaciones nerviosas sensoriales. La piel es una barrera que evita la pérdida de agua, reduce la posibilidad de deshidratación y ayuda a regular la temperatura de su cuerpo. La piel de un perro también segrega cebo, una sustancia similar al aceite que crea una película biológica sobre la superficie de la piel. Esta película protege contra amenazas externas al controlar el equilibrio entre las bacterias buenas y las malas. Ayuda a evitar que las bacterias se multipliquen. También mantiene el equilibrio del pH de la piel de tu perro para ayudar a evitar la irritación provocada por los cambios ambientales. Así, la piel de tu perro es un filtro importante entre su entorno y su cuerpo y se le deben dedicar los cuidados adecuados. ¿Cuáles son los síntomas de enfermedades de la piel de perros? Al igual que los síntomas de una enfermedad de la piel en un ser humano, tu perro puede sufrir de piel reseca, irritada o enrojecida en ciertas áreas. Su pelaje puede parecer seco o muy grasoso. Puede producirse pérdida de pelo o puedes notar que tiene caspa. Es probable que lo primero que detectes sea que tu perro se rasque más para tratar de aliviar alguna de las molestias. Determinadas razas de perros tienen sus propias enfermedades de la piel. Los perros como los bulldog inglés o los carlinos pueden sufrir irritaciones debido a que las bacterias y los hongos se atascan en los pliegues de la piel. Los perros de tamaño mediano, que pueden pasar mucho tiempo en el exterior o trabajando, están expuestos a presiones ambientales, lo que significa que las defensas naturales de la piel necesitan un apoyo especial. Los pastoares alemanes, los dálmatas, los schnauzers miniatura y los zitzus tienen una piel igualmente sensible, por lo que es importante preguntarle al veterinario si existen predisposiciones genéticas a enfermedades de la piel que debas conocer. ¿Por qué los perros desarrollan enfermedades de la piel? Algunas enfermedades de la piel en perros se producen o exacerban debido a factores externos. Los perros que pasan mucho tiempo en el exterior están en contacto con una mayor variedad de posibles plagas y parásitos, los que a su vez pueden causar inflamación. A pesar de que la higiene es importante, si usas un shampoo o un producto de limpieza que elimina el sebo de la piel, esto también puede causarle problemas. Una dieta nutricionalmente desequilibrada puede contribuir a la aparición de enfermedades en la piel de perros. Hay varios tipos de reacciones adversas a los alimentos y la más común es la alergia. Como resultado, pueden desencadenarse síntomas como arañazos, enrojecimiento e inflamación. La sensibilidad de tu perro en combinación con su dieta puede causarle signos de irritación en la piel. Mantener saludable la piel de tu perro requiere una mezcla compleja de nutrientes, incluidos ácidos grasos de cadena larga, como los de los grupos omega 3 y omega 6. Los microminerales como el zinc y el cobre son importantes para la función celular en general y para ayudar a mantener un pelaje de buena calidad. Lo más importante, las proteínas de alta calidad que son fáciles de digerir resultan esenciales. La piel y el pelaje de tu perro consumen una buena parte de su ingesta diaria de proteínas, por lo que el tipo y la cantidad adecuada de proteínas son importantes. Puedes mantener la salud de la piel y el pelo de tu perro y tomar medidas preventivas contra muchas de las enfermedades comunes. Si eliges un alimento adecuado y eres consciente de cualquier factor externo con el que se puedan encontrar, pero si no estás seguro, consulta a tu veterinario. ¡Gracias! ¡Gracias!